Don David ya le su receta, ya me voy. Bueno, ya los enfadé, ya dijeron. Si ya se enfadaron, les quiero recomendar hoy dos cositas antes de irnos. Un jugo exótico que se da en mi rancho, allá en Santa Rosa, Zacatecas, producto de un injerto que hicieron. Bueno, injertaron un limón con un rosal y vieran qué interesante ese árbol, porque ese árbol da en la punta limones y en el troncón rosas. Y entonces eso es un árbol muy exótico y con esos limones te preparas unos jugos y le pones unos unos petalitos de rosa y espectaculares. Y sobre todo para estar muy, muy, muy alimentado, la crema de cacahuate. Es carbohidrato. La crema de cacahuate es carbohidrato. Entonces lo más que puedan consumirla, pancito tostado con una galletita.